Soy el propio Besucón No se me escapa ninguna Beso a una y beso a dos Por eso soy la figura Por eso soy la figura Vio buscando muchachas y que me nieguen la cintura Me gustan las jovencitas y las mujeres maduras A mí me gustan toditas pa' vivir mis aventuras Pa' vivir mis aventuras Yo les dedico canciones y les hablo de cultura Ya no soy un pijotero, soy el rey de la llanura Soy el propio caballazo semental de sangre pura Oh, oh, oh Soy el propio Besucón Un padrote en la llanura Soy un toro sin marrón Encogotado y de bravura Soy el propio Besucón Un padrote en la llanura Soy un toro sin marrón Encogotado y de bravura Encogotado y de bravura Vivo cantando joropo con amor y sabrosura Si una muchacha me gusta La enamoro con dulzura Le echo la senta, la danta Y el tallón de soga dura Y el tallón de soga dura A mí me llaman toditas Y me dicen con ternura Necesito un billetico Porque la vaina está dura Y yo les doy su billete Amor con billete dura ¡Oh!